This is the Remix, DJ Lore Bombas 곳 de la mañana es más fotacana vamos a llegar a mis deeper más goto por ti todo ha sido por ti es que el despejo siempre fue más podemos crearnos si es de alearnos pero cuando llega la hora Te decido por ti, te decidas por mi, a la misma hora Las ganas de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Me quiero sentir, aquí Me das ganas de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Trastan y se caen en la mata, quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata, que me voy a toda por ti Trastan y se caen en la mata, quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata, que me voy a la vida por ti Te decido por ti, te decidas por mi, a la misma hora Las ganas de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora Te quiero sentir, aquí Me das ganas de ti, te dan ganas de mi, a la misma hora This is the Remix, The Flore Bombas